Premios Juventud se acerca, hay grandes sorpresas. Los boletos ya están a la venta, compren sus boletos ahora porque después no quiero verlos el día del evento preguntándome dónde consigo el boleto. Llame ya, entra a Ticketmaster, marque 1-800-745-3000 y compre sus boletos. O si no, entre a Univision.com que es la única clave, Premios Juventud y ya está toda la información de cómo conseguir los boletos. Uno de los programas familiares más esperados de este año, se sientan los padres con los hijos, pasan un momento espectacular. Estoy muy loco por ver el Huaca Huaca de Shakira con las mil personas. Eso va a estar espectacular. Espectacular. Yo me quiero meter ahí. Solamente como Cisco Suárez sabe hacerlo. Oye, y hablando de Premios Juventud, aquellos que son DJs, espero que estén disfrutando de este concurso a través de Univision.com. Mandamos que pidieran videos a todos ustedes demostrando sus habilidades como disc jockeys. Tenemos tres finalistas ya, aquí se los tengo. DJ Mojo de Plant City aquí en la Florida, también DJ Cito de Miami, Florida. Y DJ Tony de Odessa, Texas. Ahora todos ustedes tienen que votar a través de Univision.com para escoger el gran finalista que va a estar musicalizando esa noche de Premios Juventud para todos nosotros. Bueno, yo no he escuchado los videos, los tengo que ver. Pero si me dices por las pintas, yo me fuera por el del medio, que es el que luce más urbano. Bueno, vamos a ver qué decide el público y quién es el que les coge. Cada uno de ellos tiene que tener sus fanáticos que están votando en este momento. Suerte a los tres chicos y los esperamos para Premios Juventud el próximo 15 de julio. Viene Juanes, me imagino que vendrá con su yerbatero, que la canción está buenísima. Sí, ¿no? Viene Pitbull, que está súper pegado con la gente joven. Shakira. Viene también Enrique Iglesias con Juan Luis Guerra. Eso va a estar tan cool que no me quiero explicar. Marta Sánchez con Carlos Bautes. Eso, esto va a estar buenísimo. Tú sabes lo que yo voy a hacer esta vez en la alfombra. Le voy a pedir a la gente que por Twitter me escriba. A Ronder Figueroa en Twitter los comentarios de la gente que está en la alfombra y yo los voy a leer en vivo. Ah, eso es buena idea. ¿No te parece? Va a estar Wisin y Yandel también. Bueno, claro eso. O sea, el elenco va a estar mundial. Además me dijeron, porque tuve una reunión de producción ultra secreta ayer, que me dijeron que... No, en serio. No, yo te creo. Que el presentador o presentadora, porque nos dijeron que viene este año a conducir Premios Juventud, va a ser insólito, porque vamos a hacer historia, nadie sabe quién es. Fíjate que ni siquiera nos dijeron el nombre. Entonces, eso me tiene a mí muy... Yo dije... Sabemos que no es Michael Jackson.